Aunque al joven Papa Judlo le da igual, en el Vaticano, como en casi toda Europa, no se puede fumar en el interior de espacios públicos o puestos de trabajo. Pero en el supermercado del Estado Pontificio se venden muchos cigarrillos, sobre todo porque el tabaco es mucho más barato que en Italia. Desde enero, sin embargo, se acabó el negocio. El Papa Francisco ha prohibido su venta porque la Santa Sede no puede cooperar con una práctica que daña claramente la salud de las personas. Además, ha explicado su portavoz, Greg Burke, recordando que, según la Organización Mundial de la Salud, unos siete millones de personas mueren al año en el mundo por fumar. Y aunque siempre ha sido una buena fuente de ingresos, ningún beneficio puede ser legítimo si le está costando la vida a la gente, según explica el portavoz del Vaticano. Estos días el Papa también ha criticado a los fieles, incluso a los obispos, que sacan fotos durante las misas. Es que feo y qué tristeza me produce cuando celebro misa en la plaza o en la basílica y veo tantos móviles levantados. Por favor, la misa no es un espectáculo, ha dicho Francisco, que ha pedido a todos que dejen de hacer fotos en misa y vuelvan a lo esencial.